Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar el ritmo guapango en la guitarra Bueno, este es un ritmo para los que van empezando va a ser un poco complicado, pero si eres ya avanzado ya se te va a hacer más fácil Inicimos por el guapango normal que es este Lo voy a hacer de lento a rápido Ahí es medio guapango pero el guapango normal se hace así 1, 2, 3 1, 2, 3, mutean 1, 2, 3 Vean mis manos Y luego Si es guapango lento, pero si es rápido Y guapango medio seria No es cumbia Cumbia es Pero guapango Medio es Así Mutean Bueno, pues así es Nada más es cuestión de soltar los dedos y la mano para que te dé más agilidad Bueno mi gente Creo que esto ha sido todo Esto es un pequeño tip Para los que quieren aprender Tocan canciones como El pavido navido La loba del malo Todo ese tipo de guapangos Para alegrarse Bueno Hasta la próxima Saludos Denle like Gracias 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 Gracias